Bajo la premisa de atender el rezago social existente en Tijuana, regidores del Ayuntamiento instalaron la Comisión de Desarrollo Social del Cabildo que encabezará José Cañada García. Estamos conscientes que nuestra ciudad de Tijuana cuenta con un considerable rezago en cuanto a la solución de hay nuevos problemas sociales que diariamente podemos observar al transitar por nuestras calles y avenidas. Asimismo, la directora del DIF Municipal, Laura Ayala, habló del apoyo que requiere este organismo para atender la demanda que a diario se presente en el mismo. Tijuana comienza una nueva etapa, una etapa donde el gobierno escuchará las necesidades de su gente y por primera vez no solo escuchará, sino dará soluciones a esas necesidades. Estoy plenamente convencida de ayudar al desarrollo social de la familia. Es el objetivo que queremos alcanzar juntos, sociedad y gobierno. Por su parte, el presidente municipal de Tijuana, Jorge Astia Saranorsí, destacó que la prioridad conjunta de los tres órdenes de gobierno es que se atiendan a todas las familias que carecen de comida y techo. Hoy vengo de una reunión también por parte de la Secretaría de Desarrollo Social Federal en que se anuncia una gran inversión porque más de 50 mil familias Baja California se van a integrar a los programas de oportunidades. Eso quiere decir que nada más por pura población son 25 mil familias más de Tijuana que se van a atender. La prioridad del Presidencia de la República es antes que pavimentar calles, antes que iluminar colonias, es que no tengamos familias con hambre en Tijuana y con techo. Y sobre eso se va a canalizar y se van a los recursos de Ramos 33, sobre eso va a ir también. Dentro de la misma Cedesol y la misma Sedatu nos da la posibilidad a los ayuntamientos que opinemos sobre los, ahora sí que los polígonos de pobreza, dónde se tiene que ampliar. Nos están diciendo que sí, que nos van a escuchar porque quien trae el pulso realmente lo que pasa en Tijuana somos los tijuanenses. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.